La de ayer en horas de la mañana, 11.20 horas aproximadamente, nosotros recibimos vía frecuencia radial una alerta sobre un código ocurrido alrededor del mercado número 1. Quien fuera víctima, una persona de sexo masculino, es conductor de un camioncito, vendedor de mercaderías varias en los distintos puntos comerciales acá en la ciudad de Villarrica. Quien manifestó en su descaro, era que se le acercó una persona de sexo masculino quien descendió de un automóvil de la marca Toyota tipo Allian color plata y él al percatarse que se dirigía a su camión, el cual tenía ya abierta la cúpula del mismo y que al verse seguramente sorprendido, el otro sujeto se apoderó supuestamente de pañales para criatura de cierta marca comercial y que rápidamente tiró dentro del vehículo, el habitáculo del automóvil, se abordó el auto en sí y salió rápidamente del lugar, pero quien ya dio detalles, tenía ya detalles del vehículo más la chapa, ¿verdad? En ese interés, el personal interviniente de esta comisaría, él llegó al lugar y inmediatamente se dio una orden de captura por el vehículo con tal chapa. A nivel departamental ya fue ese trabajo. En ese momento, cuando se estaban realizando los trámites correspondientes del procedimiento, nos llaman desde la comisaría de Yataiti, la oficial Masari, Larisa Masari, de que frente a ellos rápidamente pasó el tal automóvil con tal chapa de simila característica con destino a la ciudad de Coronel Oviedo, empezándose una persecución ya hasta llegar a Aguapetú, compañía Sarocaro, del distrito de Coronel Oviedo, donde este automóvil fue abandonado motor en marcha. Una vez que nosotros hayamos llegado ahí, ya no se encontraba ningún conductor en la misma. Se dio participación inmediata al personal de la sección de investigaciones de Coronel Oviedo, también personal de criminalística del mismo departamento, de la misma dirección de policía de Guayra, y se realizó el procedimiento de Río correspondiente, y a raíz de eso fue trasladado el automóvil que se encuentra en esta dependencia. Antes de eso se dio participación de todos los procedidos a la unidad penal de la causa acá de la ciudad de Villarrica. ¿Cuáles son los datos del propietario de estas mercaderías? El conductor en sí, el conductor en sí, el señor Denis Marcián El Garejo Vázquez. Él es oriundo de la ciudad de Coronel Oviedo, y así como nosotros estamos manejando, no puedo dar todavía el nombre exacto de la persona, es decir, el dueño de la chapa, él o habría vendido ya ese vehículo a otra persona, no quisiera ser irresponsable en decir gulano y gulano, pero así como estamos manejando a base de averiguaciones, también sería oriundo de él. Gracias. Gracias.